34 minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos a mirar hacia Argentina, como les prometimos, porque comenzó la transición presidencial rumbo a la asunción el 10 de diciembre de Javier Milley como nuevo presidente. El gobierno saliente de Alberto Fernández deja un complejo combo económico con alta inflación, distorsiones en el tipo de cambio y una elevada tasa de pobreza. En ese marco las propuestas de Milley en el plano económico incluyen dolarización, el cierre del Banco Central, la privatización de empresas estatales. Vamos a estar hablando de la realidad económica de Argentina y de los posibles impactos en Uruguay, también de qué es lo que se espera que comience a hacer Javier Milley a partir del 10 de diciembre. Para eso vamos a conversar con dos economistas, Nicolás Sichevsky, gerente de análisis económico de CPA Ferrer, y Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo. Bienvenidos a los dos, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buenos días. A ver, punto de partida de Argentina o de la Argentina que va a recibir Javier Milley el 10 de diciembre, ¿qué podemos decir? Bueno, sin dudas es un punto de partida muy complejo, lo veníamos hablando con Nicolás antes de entrar, la herencia es pesadísima, claramente la peor que ha recibido el gobierno argentino en los últimos 20 años, sin dudas, en términos de que incluso hay indicadores que son peores que los previos a la hiperinflación de Alfonsín. O sea, es realmente una bomba de tiempo lo que recibe Milley, los indicadores de inflación, vos decías de pobreza, de déficit fiscal, de deuda acumulada, esta última etapa de masa candidato y ministro de Economía además, terminó con diversos planes de subsidios y de reparto de plata que también va a empeorar la situación y todavía no está claro cuánto, se adquirieron nueva deuda, aparentemente hubo una deuda con China que no se sabe ni el monto ni la tasa de interés. ¿Está en el marco de la campaña? Sí, claro, tiene razón Milley que fue la campaña electoral más cara de la historia. Más cara de la humanidad, decía Agustín Iturralde, lo escuché. Yo con Agustín Iturralde estoy de acuerdo, pero creo que sin duda es una combinación letal, un candidato a presidente de ministro de Economía al mismo tiempo es una cosa espantosa. No, no, increíble que no estuviera inhabilitado para ejercer los dos. Ahí va, y con los indicadores que tenía, que haya llegado con chance a apelar a la elección, habla de su habilidad política, también de su cinismo, pero claramente de su habilidad política. Pero, a ver, el escenario en Argentina, ganara quien ganara, iba a ser horrible. Y quizás la diferencia sea que Milley habló más claro de cuáles iban a ser sus propuestas, ahora viene moderando un poco en las últimas entrevistas y trata de transmitir mayor tranquilidad, está hablando menos de la dolarización, está hablando más del ajuste, pero creo que el punto de partida y lo que podemos esperar en los próximos meses de Argentina es que la situación empeore antes de mejorar. Yo hablaba antes de la tonta de, bueno, todo lo que nos animaban a preguntar de las Lelix, un concepto que ha aparecido bastante en el último tramo de la campaña electoral, porque es parte de lo que dice Milley, que es lo primero que se tiene que atacar, digamos, el ajuste fiscal y resolver el problema de las Lelix. ¿Podemos explicar ese primer paso, qué es lo que implica y cuál es el problema? ¿Qué son las Lelix para empezar y por qué han cobrado tanto protagonismo en la discusión económica argentina? Las Lelix son esencialmente el análogo a las letras de la regulación monetaria en Uruguay, que básicamente vienen a jugar el rol de, en el momento en que los bancos centrales emiten, yo emito X cantidad de dinero, pero quiero que no todo esté en circulación, porque por ejemplo es inflacionario, en Argentina en un contexto de financiamiento del déficit fiscal por vía monetaria es súper relevante, y ofrezco una tasa de interés elevada para que en definitiva las personas, las empresas depositen su dinero en un plazo fijo y un banco comercial lo que hace es, esos fondos, con esos fondos le compra una letra, en este caso una letra de liquidación, que es la Lelix, al banco central. El problema radica en que con los niveles de tasa de interés que tiene hoy en día Argentina, 200%, ese stock de deuda es cada vez más grande, y si el día de mañana uno quiere cancelarlo, básicamente lo que tendría que hacer es imprimir los billetes y que la gente los cobre, y eso te genera más inflación. Claro, parte del problema tiene que ver con que las letras son a corto plazo, a diferencia de los bonos, y entonces cada vez que los bancos, cada vez que esas letras se vencen y deberían ser cobradas, se emiten otras letras que sustituyen a las anteriores, que tienen tasas de interés mayores, con lo cual eso va creciendo un montón, la deuda que en determinado momento deberías hacer frente. Claro, vos tenés que ir emitiendo cada vez más para pagar los intereses que te va generando ese stock de Lelix, y además tenés que cada vez ir emitiendo más Lelix para sacar esos intereses que vas volcando en el mercado, si no querés que eso termine en inflación porque es plata que termina en la calle. Y eso es una dificultad también del plan de dolarización, porque en definitiva para dolarizar yo tengo que comprar todos los pesos que están en la vuelta, pero también tendría que patear para adelante mucho los vencimientos de estas Lelix de forma forzosa o comprar el stock de Lelix y para eso necesitas dólares que Argentina no tiene. Bueno, y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos esperar en función de las primeras señales que ha dado mi ley en torno a esto, de cómo se empieza a desatar ese problema complejo de la inflación en Argentina? ¿Y el camino hacia la dolarización o el camino que termine transitando mi ley que, como decía Hernán, ya tiene menos presente la dolarización, por lo menos en el discurso? Sí. Da la sensación, por las entrevistas que ha dado desde que es presidente electo, que viene moderando un poco la cosa, ¿no? Habla de que quiere ser el presidente de todos, habló con el Papa, ¿no? Viene tratando de, bueno, parecer más presidente de lo que fue en la campaña, ¿no? Yo creo que el diagnóstico que hace mi ley de los problemas que tiene Argentina es esencialmente correcto. El problema creo que la forma en que planteó que se resuelven y la sencillez con que planteó que se resuelven no es tal. Entonces, ahí hay un aspecto demagógico, creo que es. El decir que esto se arregla fácil, o dolarizar no hay problema, tengo cuatro formas de dolarizar, o esto se entra con la motosierra y se baja el gasto de un día para el otro. Obviamente no es así. Entonces... Pueden ser teóricamente correctos sus planteos, pero son políticamente inviables. Yo creo que políticamente son muy difíciles de instrumentar, más un presidente que tiene menos de un tercio propio del Congreso y que no está claro que con sus aliados vaya a llegar a tener la mayoría que necesita para aprobar una ley. Entonces, lo primero es claro, creo que lo va a hacer es plantear un paquete de ajuste fiscal. Hay que ver la magnitud, hay que ver si es suficiente, hay que ver si lo puede pasar por el Congreso. Esa es clave, porque si logra pasar un plan de ajuste que puede ser doloroso, pero que es necesario, capaz que las cosas se empiezan a calmar y empiezan a ver la luz al final del túnel. Si ese plan termina siendo más corto de lo necesario, no pasa por el Congreso, se entrevera la discusión, muestra la debilidad política del Ejecutivo en el Congreso, la cosa se va a empezar a empantanar. Y creo que la dolarización lo va a dejar para más adelante. Un ajuste fiscal que debería reducir el déficit a cero, según por lo menos ha manejado él como expectativa. Sí, lo ha dicho incluso ahora como presidente electo eso, eso es muy difícil de lograr, más difícil de lograr en un año. Y él ha dicho que no hay que ser gradual ni tibio. Entonces, me imagino que el paquete que va a plantear el Congreso va a ser muy ambicioso. Se juega mucho en... Yo creo que hay otra señal importante, ¿quién va a ser el Ministro de Economía? Que ha nombrado varios ministros y varios cargos, la Canciller, el Ministro del Interior y otros, pero no ha nombrado el Ministro de Economía. Y creo que cómo es ese paquete. Y si logran... Bueno, aparentemente va a tener parte del apoyo de Juntos por el Cambio, la parte que responde a Macri y a Ulrich, pero no todos. Los radicales esencialmente parece que no. Algunos sí, pero la mayoría parece que no. Y está el peronismo no kirchnerista, Schiaretti, que quizás pueda darle el apoyo. Y en el Congreso también hay partidos provinciales, hay otras formaciones que probablemente, yo he visto algún análisis de politólogos argentinos, de que podría llegar a tener la mayoría, pero no una cosa que es ir juntando voto a voto. Pero son gratis esos votos, además. Y eso no solo no es gratis, suele ser carísimo. No sé, se me juntan muchas preguntas. Una es una constatación que siempre se dice, que los primeros meses son cuando un presidente tiene el momento político de la ventana para hacer las cosas más duras, porque acabás de ganar la elección, tenés apoyo, cada vez más adelante se complica más. Que Macri fue pateando para adelante, finalmente no lo hizo, digamos. Eso por un lado, los cambios tendrían que ser ahora, entonces, me parece. Sí, a ver, hay un tema no menor, que es que Argentina tiene elecciones legislativas cada dos años. Eso también apura. Y tanto desde el punto de vista electoral propio, uno necesita mostrar resultados probablemente a finales del año que viene, pero también a la hora de esto que hablábamos, de lograr una coalición y tener una mayoría parlamentaria para votar el ajuste o las leyes que quiere votar, también es necesario que esos legisladores a los que uno quiere convencer perciban de que es factible tener resultados de acá a un año, porque si no, en definitiva, en términos políticos me sería más rentable esperar a que los resultados no sean buenos y posicionarme mejor en 2025. Y creo que, o sea, coincido con Hernán en que en definitiva estos primeros 3, 4 meses, probablemente el primer semestre sea muy negativo, y esto es independiente de si se ajusta al sector político, a la casta, entre comillas, o si se ajusta en los planes sociales, o si se ajusta en las tarifas, o sea, en definitiva, un ajuste fiscal en el corto plazo siempre es recesivo porque disminuye la demanda agregada, y veo más factible conseguir un apoyo político de la mitad más uno, que lograr transicionar estos 6 meses, este año, con apoyo más desde el punto de vista social, o sea, no nos olvidemos de que estábamos con un 40% de pobreza, que claramente no es un tema de mi ley, o sea, esto es un problema heredado, ¿pero llegar a un equilibrio fiscal va a implicar más pobreza? No, en el corto plazo probablemente sí, pero porque no solo está el tema fiscal, está el tema de corregir la distorsión de precios de que un litro de nafta sale más barato que un litro de agua, y bueno, los uruguayos que van a Argentina lo ven, la ropa es cara, pero salir a comer sale un quinto de lo que sale acá, toda esa distorsión, corregirla en el corto plazo es más inflación, y más inflación, ya desde el punto de vista estadístico, es más pobreza. O sea, perdón. No, no, a ver, creo que... A ver, es difícil saber en qué nivel están las expectativas de la población, no tengo duda de que hay gente que tiene claro que al principio esto va a ser más negativo, pero bueno, vale la pena sufrir para tener algo mejor, pero yo no sé si toda la población es consciente de que, y esto probablemente hubiese ocurrido con cualquier presidente electo, pero yo no sé si la gente es consciente de que encaminar la situación económica argentina requiere sufrir en el corto plazo. Vos hablás de seis meses, pasa el invierno y se empezaría a encaminar ese plan económico que implica balance fiscal, ajuste de precios. Cuanto más severo sea el ajuste al inicio, más temprano se van a ver los resultados positivos, creo, pero siempre... O sea, tiene que ser un ajuste creíble en términos intertemporales. O sea, si la percepción es de que yo planteo un ajuste que a los tres, cuatro meses me va a caer porque es demasiado severo o es demasiado liviano, o sea, creo que comunicacionalmente y hacia afuera tiene que dar claro de que hay un plan más allá de anuncios concretos. Ahora, parecería, yo lo veo de lejos, pero que a una parte del electorado que no es muy politizada, el mensaje que recibió es liberalicemos la economía y vamos a ser como Estados Unidos o como Europa. En 35 años vamos a ser potencia del mundo. Exacto, pero en el medio, y ya en el medio hoy, eso tiene que implicar la suba de las tarifas que son ridículas en Argentina, el transporte público que tiene un costo que es absolutamente irrisorio para cualquiera que viaje se da cuenta, la comida. Entonces, esa gente, cuando vea eso, ¿cómo va a reaccionar y qué posibilidades tendrá el gobierno de, bueno, capear la protesta social que parecería ya, ya con los mínimos anuncios estos de privatizar empresas muy, en términos de, quizás Aerolíneas, que es una empresa más importante, pero la agencia Telam es importante para los periodistas, pero no más allá de eso, y sin embargo ya se ve todo el run run que se armó por esos anuncios que son mínimos, cuando sea el paquete grande que incluya tarifas, que incluya planes sociales. Era la dificultad que mencionabas, es más difícil transar con la gente que con el Parlamento. A una gente que no se le dijo que se iba a pasar. Argentina además tiene un tema y creo que es parte de por qué estamos en el momento en el que estamos, que es, hay un 40% de los trabajadores informales que no tienen ajustes por lo que sería por consejo de salarios, y que en los últimos 4 o 5 años o en los últimos 6 años han perdido el 30 o 40% de sus ingresos en términos reales. O sea, pensemos que acá las discusiones se dan en torno a caídas del salario real de 1, 2, 3%, bueno, acá estamos en 30% y es un poco esto que hablábamos. Al principio no va a haber recuperación de los ingresos reales, creo yo, porque la inflación va a ser bastante elevada por esto que mencionabas. y bueno, ahí yo creo que hay parte es, yo creo que puede ser soportable, en ese votante más, que bueno, voté porque creía en mi ley, puede ser más tolerable. hay que ver también la reacción de la oposición más politizada, si se quiere, que ya incluso en el gobierno de Macri le complicó bastante las cosas con términos de movilizaciones, paros, etc. Entonces, quiero ver cuál es un poco también la reacción de la oposición en términos de los sindicatos, o sea, los actores con poder de movilización, cuál es su postura, porque va a ser muy fácil decir, no, vieron, votaban a mi ley y se incendiaba todo, porque la situación al principio, creo que en cualquier escenario va a ser compleja. Dijo ayer mi ley que le va a llevar entre un año y medio y dos llevar la inflación de Argentina a niveles internacionales, ¿es creíble esto? Sí, eso puede ser creíble, eso siempre lo dijo, de que hay un rezago en la inflación que lleva, que puede ser como 18 meses el periodo, desde que se toman medidas hasta que empieza a bajar, salvo que en el medio haya una dolarización abrupta. Que yo, me da la sensación de que es algo que va a dilatar, por lo menos no va a ser, capaz que mande una ley al Congreso sobre la dolarización, pero no creo que sea la primera prioridad, porque está claro que lo que va a anclar las expectativas a que la cosa pueda mejorar es lograr pasar el ajuste fiscal. Yo creo que a favor le juega el gran respaldo popular que tuvo el domingo. Haber ganado por más de 11 puntos le da espalda para tomar medidas, le da espalda para ir a hablar con los otros partidos y decirles que es lo que él cree que hay que hacer para negociar con sus socios políticos, pero igual, obviamente, no es fácil, porque la gente, dentro de la gente que votó a mi ley hay expectativas muy diferentes. ¿Quién lo votó porque iba a ser el primer presidente liberal libertario de la historia del mundo? Creo que muy poca gente. ¿Quién lo votó porque el gobierno era invotable? Probablemente la mayoría de la gente. Entonces, ahí se juega, yo creo que, es difícil ese equilibrio de expectativas entre un presidente que dice que no hay que ser gradual, que no hay que ser tibio, que hay que tomar medidas duras de entrada y el equilibrio político que tiene que lograr. Y también creo que hay dudas de si Milley tiene esa capacidad de leer la política, de entenderlo y no ser Macri tampoco en el sentido de por ir postergando el ajuste que es necesario al final y te terminás comiendo la crisis cuando se te acercan las elecciones. ¿Cómo reaccionó el mercado frente a la victoria de Milley? Porque paradójicamente él era el candidato pro mercado, pro capitalismo, liberalismo y tal, pero había cierto recelo por parte de los mercados frente a este candidato que salía con que va a cerrar el barco central, con que va a dolarizar toda la economía. ¿Cómo jugó esa incertidumbre ahí? Yo creo que no, a ver, ¿quién era el candidato de los empresarios? Creo que hay distintas respuestas. ¿De qué empresarios además? ¿De qué mercados? ¿De qué sectores de la economía, de qué empresarios, a qué empresa le sirve el proteccionismo, los subsidios del Estado y demás? Esos estaban con Massa. En el debate cuando Massa dijo que no tenía amigos empresarios se arribó a todo el auditorio, los de Milley y los de él. Entonces, capaz, y Bullrich también en buena medida capaz que daba más tranquilidad al mercado en general que Milley porque decía cosas en economía que eran parecidas, aunque entendía menos de economía que Milley. Pero, a ver, si uno ve cuál es la primera reacción, yo creo que en términos de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street es muy buena. Hasta YPF tuvo una valorización muy importante. Sí, 40%. Creo que hay como dos. Un tema es lo que pasó en el mercado accionario en donde un giro de la ortodoxia básicamente generó una suba en los bonos y en las acciones. Hay otro tema que es el tipo de cambio paralelo en donde juega mucho más la expectativa de dolarización o no. O sea, en definitiva, si efectivamente vamos a una dolarización, yo me quiero dolarizar lo antes posible y eso hace subir el tipo de cambio paralelo. Si vamos hacia una convivencia con el peso y el dólar, probablemente lo que ocurra es que el tipo de cambio oficial comience a subir más rápido. Entonces, no leería la suba del tipo de cambio paralelo como una consecuencia de la política económica, sino es un tema más vinculado a la dolarización. 30 segundos cada uno sobre lo que cabe esperar acá en Uruguay de un nuevo gobierno como el que plantea Milley con lo que se sabe hasta ahora. Bueno, yo creo que Uruguay tiene que aprovechar a un presidente que ha dicho que Milley dijo que habló con la calle por teléfono, que fue una conversación formidable, que se van a juntar a comer asado y está peleada a muerte con Lula. Entonces, yo creo que Uruguay ahí tiene que aprovechar esta diferencia que hay entre el gobierno de Lula no va a ir a la asunción de Milley y va a ir a Bolsonaro. Entonces, ahí hay que aprovechar esa brecha que se abre en la relación entre Argentina y Brasil para que Uruguay logre seguir empujando con esta idea de flexibilizar y de modernizar el Mercosur y tener un aliado para la apertura que quiere hacer Uruguay al mundo que ha estado bloqueada y también para avanzar en temas bilaterales que también han estado bloqueados con el gobierno de Alberto Fernández. Ejemplo, el dragado del puerto de Montevideo para hacerlo más profundo. Ejemplo, el puente de Bella Unión. Yo creo que desde ese punto de vista puede ser positivo para Uruguay. ¿Uruguay? Sí, a ver, coincido aunque creo que no debe... Yo no esperaría efectos determinantes o significativos desde acá o por lo menos no sería mi escenario base. En primer lugar, creo que Argentina es estructuralmente más pobre y vamos a seguir siendo más caros. Quizá hay una corrección de precios relativos de esto de lo que hablábamos pero en términos promedio vamos a seguir siendo mucho más caros en 2024. Y en el escenario internacional estoy de acuerdo con que probablemente mi ley sea más cercano a lo que pretende Uruguay pero de todas formas creo que el que manda en la región es Brasil y lo que quiere China es tener a Brasil y después por supuesto que hay intereses pensando en la Unión Europea hay intereses también que pesan del otro lado. O sea, creo sí que puede ser un aliado más cercano a los intereses de Uruguay porque probablemente sea más aperturista pero no esperaría cambios radicales en los efectos que recibimos de Argentina que son negativos. ¿Argentina puede esperar un apoyo muy firme y muy fuerte de algún actor internacional que le permita pasar este pasaje? Bueno, hay que ver qué pasa. Estados Unidos tiene elecciones el año que viene, ¿no? Sí. Bueno, un probable gobierno de Trump yo creo que sí así como ocurrió con Macri el tema es que tiene que esperar falta un año para eso, ¿no? Es demasiado. Parece difícil sin antes hacer los deberes por lo menos. Son largas las tres semanas de transición que tienen un año es un montón. Es un montón. Hernán Bonilla, Nicolás Ychevsky muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien, nos vamos.